A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ta-sin-min. Estos son signos del libro explícito. Tal vez te esté matando el hecho de que no sean creyentes. Si quisiéramos, haríamos descender sobre ellos un signo del cielo y sus cuellos se quedarían ante él, humillados. No les viene ningún nuevo recuerdo del Misericordioso, del que no se aparten. Han negado la verdad, pero ya les llegarán las noticias de aquello de que se burlaban. Es que no ven la tierra. ¿Y cuántas nobles especies hemos hecho crecer en ella? Es cierto que en eso hay un signo, pero la mayoría de ellos no son creyentes. Y realmente tu Señor es el irresistible, el compasivo. Cuando tu Señor llamó a Moisés, ve a donde la gente injusta, la gente de Faraón. ¿Es que no van a ser temerosos de ala? Dijo, Señor, temo que me tachen de mentiroso, y mi pecho se estreche, y mi lengua no se suelte. Envía conmigo a Aarón. Ellos me reclaman un delito, y temo que me maten. Dijo, en absoluto, id ambos con nuestros signos, que estaremos junto a vosotros escuchando. Dijo, presentaos ante Faraón, y decidle, somos portadores de un mensaje del Señor de los mundos, para que dejes ir con nosotros a los hijos de Israel. Dijo, ¿acaso no te criamos con nosotros cuando eras niño, y permaneciste entre nosotros años de tu vida, e hiciste lo que hiciste, convirtiéndote en un renegado? Dijo, cuando lo hice, estaba entre los extraviados, y al sentir miedo, huí de vosotros. Entonces, mi Señor me concedió juicio, y me hizo uno de los enviados. Y este es el favor que tú me hiciste, esclavizar a los hijos de Israel. Dijo Faraón, ¿y qué es el Señor de los mundos? Dijo, el Señor de los cielos y de la tierra, y de lo que hay entre ambos, si tuvierais certeza. Dijo a quienes estaban a su alrededor, ¿habéis oído? Dijo, es vuestro Señor, y el Señor de vuestros primeros padres. Dijo, verdaderamente, vuestro mensajero, el que os ha sido enviado, es un poceso. Dijo, el Señor del oriente y del occidente, y de lo que hay entre ambos, si comprendierais. Dijo, si tomas otro Dios que yo, te dejaré entre los prisioneros. Dijo, incluso si te traigo algo evidente. Dijo, tráelo, si eres de los que dicen la verdad. Y arrojó su vara, y entonces, fue una serpiente evidente. Sacó su mano, y fue blanca para los que lo presenciaban. Le dijo al consejo de nobles, que estaba a su alrededor. Realmente, es un mago experto, que quiere haceros salir de vuestra tierra con su magia. ¿Qué deliberáis? Dijeron, dales un plazo a él y a su hermano, y manda reclutadores a las ciudades, que te traigan a todo mago experto. Y se reunieron los magos en el lugar de la cita, el día fijado. Se dijo a la gente, ¿os reuniréis? Tal vez sigamos a los magos, si son los vencedores. Y cuando los magos se presentaron, le dijeron a Faraón, ¿tendremos alguna recompensa si somos los vencedores? Dijo, sí, si es así, estaréis entre los próximos a mí. Les dijo Moisés, arrojad lo que arrojáis. Y arrojaron sus cuerdas y varas, diciendo, por el poder de Faraón, seremos los vencedores. Y arrojó Moisés su bastón, y se tragó la mentira que habían creado. Entonces, cayeron los magos postrados. Dijeron, creemos en el Señor de los mundos, el Señor de Moisés y de Aarón. Dijo, creéis en el Señor. En el Señor de Moisés y de Aarón. Él es en verdad, vuestro cabecilla, el que os ha enseñado la magia. Pero vais a saber, os cortaré la mano y el pie contrarios, y os crucificaré a todos. Dijeron, no hay mal, pues verdaderamente hemos de volver a nuestro Señor. Realmente, esperamos con anhelo que nuestro Señor nos perdone las faltas, por haber sido los primeros creyentes. E inspiramos a Moisés. Sal de noche con mis siervos, pues seréis perseguidos. Y envió Faraón reclutadores a las ciudades. Estos no son más que pequeño número, y ciertamente nos han enfurecido. Somos una sociedad que está en guardia. Así los sacamos de jardines y malantiales, y de tesoros, y de una noble posición. Así fue. Y se lo dimos en herencia a los hijos de Israel, y los persiguieron al salir el sol. Cuando ambos grupos se divisaron, dijeron los compañeros de Moisés. Hemos sido alcanzados. Dijo, no, mi Señor está conmigo, y Él me guiará. E inspiramos a Moisés. Golpea con tu vara en el mar. Y se abrió. Y cada lado era como una enorme montaña. Y atrajimos allí a los otros. Salvamos a Moisés y a todos los que estaban con él. Luego, ahogamos a todos los demás. Verdaderamente, en eso hay un signo. La mayoría de ellos no eran creyentes. Y es cierto que tu Señor es el irresistible, el compasivo. Cuéntales la historia de Abram. Cuando le dijo a su padre y a su gente, ¿Qué es lo que adoráis? Dijeron, adoramos ídolos a cuyo culto estamos dedicados. Dijo, ¿Acaso os escuchan cuando los invocáis? ¿U os benefician u os perjudican? Dijeron, sin embargo, encontramos a nuestros padres, que así hacían. Dijo, ¿Habéis visto lo que adoráis? ¿Vosotros y vuestros padres antiguos? Ellos son mis enemigos, al contrario del Señor de los mundos, que me creó y me guía, que me alimenta y me da de beber, y que cuando estoy enfermo, me cura, y el que me hará morir, y luego me devolverá a la vida. Y de quien espero con anhelo, que me perdone las faltas el día de la rendición de cuentas. Señor mío, dame juicio, y tenme entre los justos. Concédeme que los que vengan después, hablen de mí con verdad. Hazme de los herederos del jardín de la delicia, y perdona a mi Padre, el ácido de los extraviados. Y no me entristezcas el día en que sean devueltos a la vida, el día en que ni la riqueza, ni los hijos servirán de nada. Sólo quien venga a Alá, con un corazón limpio, El jardín será acercado a los temerosos de Alá, y el infierno se mostrará a los extraviados, y se les dirá, ¿Dónde está lo que adorabais? Fuera de Alá, ¿Pueden ayudaros o ayudarse a sí mismos? Entonces serán arrojados en él unos encima de otros, ellos y los que se extraviaron, y los ejércitos de Iblis, todos juntos. Y dirán, discutiendo en él, por Alá, que estábamos en un claro extravío, cuando le atribuimos iguales al Señor de los mundos. No nos extraviaron, sino los malhechores. Y no tenemos a nadie que interceda por nosotros, ni ningún amigo ferviente. Ojalá y tuviéramos una oportunidad más, para poder ser creyentes. Es verdad que en eso hay un signo, pero la mayoría de los hombres no son creyentes. Y es cierto que tu Señor es el irresistible, el compasivo. La gente de Noé negó a los enviados, cuando su hermano Noé les dijo, ¿No vais a tener temor de Alá? Yo soy para vosotros un mensajero fiel. Así pues, temed a Alá y obedecedme. No os pido ningún pago por ello. Mi recompensa solo incumbe al Señor de los mundos. Así pues, temed a Alá y obedecedme. Dijeron, ¿Vamos a creer en ti, cuando los que te siguen son los más bajos? Dijo, No me corresponde saber lo que hacen. Su cuenta no incumbe sino a mi Señor, si fuerais conscientes. Y yo no voy a rechazar a los creyentes. Yo solo soy un advertidor explícito. Dijeron, Si no dejas de hacerlo, Noé, date por lapidado. Dijo, Señor mío, realmente mi gente me ha negado. Dicta un juicio entre ellos y yo, y sálvame a mí y a los creyentes que están conmigo. Y lo salvamos a él, y a quien con él estaba en la nave henchida. Luego, ahogamos a los que quedaron. Realmente en eso hay un signo. La mayoría de ellos no eran creyentes. Es cierto que tu Señor es el irresistible, el compasivo. Los Had negaron a los enviados. Cuando su hermano Hud les dijo, ¿No vais a temer a Alá? Yo soy para vosotros un mensajero fiel. Así pues, temed a Alá y obedecedme. No os pido por ello ningún pago. Mi recompensa sólo incumbe al Señor de los mundos. ¿Cómo es que edificáis señales en los lugares elevados de cada camino por capricho? Y os construís fortalezas como si fuerais a ser inmortales. Cuando atacáis, os comportáis como tiranos. Temed a Alá y obedecedme. Temed a Aquel que os ha agraciado con lo que sabéis. Os ha agraciado con ganado e hijos, jardines y manantiales. De verdad, temo para vosotros el castigo de un día grave. Dijeron. Nos da igual que nos exhortes o que te quedes sin exhortarnos. Esto no es sino la manera de ser de los antiguos. Y no vamos a ser castigados. Negaron la verdad que traía y los destruimos. Es verdad que en eso hay un signo. La mayoría de ellos no eran creyentes. Realmente tu señor es el irresistible, el compasivo. Los Samud negaron a los enviados. Cuando su hermano Salí les dijo, ¿No vais a tener temor de Alá? Yo soy para vosotros un mensajero fiel. Así pues, temed a Alá y obedecedme. No os pido ningún pago por ello. Mi recompensa solo incumbe al Señor de los mundos. ¿Acaso vais a ser dejados a salvo en lo que tenéis? ¿En jardines y manantiales, cereales y palmeras de tiernos brotes? ¿Y esculpís casas en las montañas con arrogancia? Temed a Alá y obedecedme. Y no obedezcáis lo que os mandan los que sobrepasan los límites. Esos que siembran corrupción en la tierra en vez de poner orden. Dijeron, Tú no eres más que un hechizado. No eres más que un ser humano como nosotros. Trae una señal si eres de los que dicen la verdad. Dijo, Esta camella tendrá su turno de bebida y vosotros el vuestro. Un día fijado. No le hagáis ningún daño para que no os sorprenda el castigo de un día grave. Pero la desjarretaron y amanecieron arrepentidos. El castigo los agarró. Realmente, en esto hay un signo. La mayoría de ellos no eran creyentes. Y es verdad que tu Señor es el irresistible, el compasivo. La gente de Lot negó a los enviados cuando su hermano Lot les dijo, ¿No vais a temer a Alá? Yo soy para vosotros un mensajero fiel. Así pues, temer a Alá y obedecedme. No os pido ningún pago a cambio. Mi recompensa solo incumbe al Señor de los mundos. Vais a todos los varones del mundo, dejándolas esposas que Alá creó para vosotros. Sois gente que excede los límites. Dijeron, si no te detienes, Lot, te encontrarás entre los expulsados. Dijo, yo soy de los que aborrecen lo que hacéis. Señor, líbrame a mí y a mi familia de lo que hacen. Y los salvamos a él y a su familia, a todos, menos a una vieja que fue de los que se quedaron. Luego aniquilamos a los demás e hicimos caer sobre ellos una lluvia. ¡Qué mala lluvia la de los que han sido advertidos! Realmente, ahí hay un signo. La mayoría de ellos no eran creyentes. Es verdad que tu Señor es el irresistible, el compasivo. Los dueños de Al-Aika negaron lo que decían los enviados. Cuando Shuaib les dijo, ¿No vais a temer a Alá? Yo soy para vosotros un mensajero fiel. Así pues, temed a Alá y obedecedme. No os pido ningún pago a cambio. Mi recompensa sólo incumbe al Señor de los mundos. Sed justos al medir sin perjudicar a la gente en ello y pesad con la balanza equilibrada sin menguar a la gente sus cosas y no cometáis maldades en la tierra como corruptores y temed a Aquel que os ha creado a vosotros y a las generaciones primeras. Dijeron, no eres más que uno de esos hechizados. Tan sólo eres un ser humano como nosotros y no te consideramos sino como uno de los que mienten. Haz que caiga sobre nosotros un trozo de cielo si dices la verdad. Dijo, mi Señor conoce mejor lo que hacéis y lo negaron y los sorprendió el castigo del día de la nube que les dio sombra. Ciertamente fue el castigo de un día grave. Verdaderamente ahí hay un signo la mayoría de ellos no fueron creyentes. Es cierto que tu Señor es el poderoso, el compasivo y es cierto que Él es una revelación del Señor de los mundos. Descendió con Él el Espíritu fiel hasta tu corazón para que fueras uno de los advertidores en clara lengua árabe. Está en las escrituras de las primeras comunidades. ¿No les sirve de prueba que lo conozcan los sabios de los hijos de Israel? Si lo hubiéramos hecho descender a uno que no hubiera sido árabe y lo hubiera recitado para ellos, no habrían creído en Él. Así es como lo imbuimos en los corazones de los que hacen el mal. No creerán en Él hasta que no vean el castigo doloroso, el cual les llegará de repente sin que se den cuenta y dirán ¿es que se nos va a dar un tiempo de espera? ¿Acaso quieren acelerar la llegada de nuestro castigo? ¿Qué te parece si los dejamos disfrutar unos años y luego les llega lo que les fue prometido? Las posesiones de las que hayan disfrutado no les servirán de nada. No hemos destruido ciudad alguna que no haya tenido advertidores para hacer recordar no hemos sido injustos y no lo han hecho descender los demonios ni les corresponde ni pueden. A ellos no se les permite escuchar y no invoques a otro Dios junto a Alá porque serías de los que han de sufrir el castigo y advierte a tu clan a los que están más próximos a ti. y baja tus alas en favor de los creyentes que te siguen pero si te desobedecen di soy inocente de lo que hacéis y confíate al poderoso al compasivo aquel que te ve cuando te pones en pie y en tus distintos movimientos entre los que se postran él es quien oye y quien sabe queréis que os diga sobre quien descienden los demonios descienden sobre todo embustero malvado que presta oído la mayoría de ellos son unos mentirosos así como sobre los poetas a los que siguen los descarriados es que no ves como divagan en todos los sentidos y que dicen lo que no hacen con la excepción de los que creen llevan a cabo las acciones rectas recuerdan mucho ala y se defienden cuando han sido vejados y ya sabrán los que fueron injustos a que lugar definitivo habrán de volver a que les 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 Gracias.